2 2 3 2 3 5 5 6 7 13 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Chidote! ¿Qué pasó, camarada? ¡Ahhh! ¡Andan acá atracando! ¡Deliquiando! ¡Que andan cagando el palo aquí con los vecinos! ¡Que andan acá malos pasos! Mira, mira como pasa. Apaga el carro. Apaga el carro si quieres. Te voy a explicar. Para que no quise con su mamá. ¿Qué onda? Para empezar, güey. A ver, a ver. Aquí están diciendo a los vecinos que yo... ladrando a los güeyes sin bicicleta. Dicen que yo ladrando a los güeyes sin bicicleta. Para empezar, ni bicicleta tengo. Para empezar, güey. De nada, déjese de payasar. Aquí están caigando el palo, güey. Los pinches llantas a los carros y de todos lados. ¿Quién dijo ese pedo, güey? Mira, mira que te hagas a ti ahí, güey. ¿Qué? Está ahí un comezón en los dedos, güey. Es la juguetería. ¿Por qué juguetería? Cuando yo estaba chavo, cuando estaba niño, le decía a mi papá, cómprame un patín del diablo, vamos a la juguetería. Y me decía, mira, aquí está tu pinche juguetería. ¿Para qué te metiste, güey? ¿Qué te metiste, güey? ¿Qué te metiste, güey? ¿Qué te metiste, güey? Mira, güey, si tú te metes una riesta, no es mi pedo, güey. Yo no me meto ni madre, güey. Mira, no te puedes imaginar, güey. Para nada, estaba con la riesta, güey. Y el ombligo, güey. ¿Qué? Ah, no. Y el ombligo del otro del lado, güey. Cuando ando así, se me va del lado el ombligo. Ah. Mira, compa. Yo, la neta, si quieren que le hable al Chilamalán, güey. Sí, carnal. ¿Qué te metiste, no estás cajando al palo? Sí. Sí, traigo un pinche ribotril. Traigo un... un base que me invitaron, porque no traigo para comprar. Traigo un toque de moto que me invitaron también. Ah. Traigo... Me metí un pisto. Me metí un pisto. Ya ves, serios, güey. Me metí un pisto. Espérame, no he terminado. A ver. Y también... ¿Por qué dijo que no? Le entré el foco hace rato. ¿Por qué, güey? ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Qué le dijo un foco a otro foco? Le dijo... Aquí mandando guates. Ah, está. Estaba saltando. ¿Qué, güey? ¿Qué es eso, 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 güey? The End ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? No, 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 güey. Te vas a tomar unos huevos. ¿Qué se hace, güey? El gato se pasó de lanza, güey. Eso no se hace, güey. Eh, güey. Pegástelo, cochecito. Pues por eso lo muerde uno, güey. Nosotros te vinimos a rescatar tu vida, güey. Te rescatan mi vida de aquí, güey. La bola la perrera, güey. La bola la perrera, güey. Áblele, güey. Llámela chino de veras veces, güey. ¿Cómo se llama la perreza? La... La perrera, güey. Donde te bañan, güey. Donde te van a poner la pinche... El peinado es que tú, que me pusiste el dedo, güey. Fue tu mamá, güey. Fue tu familia, güey. Te has quedado mucho pinche mal, güey. Tienes a tu mamá triste, güey. Yo me voy. Tu mamá triste, güey. Que la tengas así triste a tu mamá, güey. Que la tengas en malos pasos, güey. No ha sufrido por tu familia, güey. ¿De cómo la tienes así, güey? La tienes toda mal, carnal. Toda acá, güey, perjudicada. Sí la quiero a mi jefecita, sí la quiero. Y a mi hijo Guarumín también lo quiero. ¿Y luego por qué haces así, güey? Aquí, güey. Pues es que... Trabajando, güey. Mira, güey. Así soy. Y si quieren, y si les gusta, si no, a chingar a su madre, güey. No, güey. Así que. Tienes que estar trabajando, güey. Más clara que eres, güey. Eh, ya, por la buena. ¿Viste a tu mamá o qué, güey? Usted, usted, ya. ¿No te vas a pasar a tu familia, a tu mamá, güey? No, sí. Mi mamá y mi hijo con lo mismo. Esto es que te vas a llamar, güey. Quédate, güey. Quédate, güey. Quédate, güey. Y ya es tú, güey. Bueno. ¿Qué? Súbanse a su carro. Por la buena, güey. Súbanse a su carro. Y vayas a su casa. Por la buena, güey. Es la buena, güey. Mira. Te voy a contar hasta cinco. Hasta cinco. Son dos, nomás, güey. Son números romanos, pendejos. Son dos, nomás, güey. Son dos, nomás, güey. Son dos, nomás, güey. Son dos, nomás, güey. No tienes ni cinco dedos, güey. No, tengo cuatro. Ahí está, güey. Nomás son cuatro, güey. ¿Cuál es cinco? ¿Cómo vas a contar hasta cinco si tienes cuatro? Mira, güey. Tengo las manas de gastar de tanto trabajar, güey. ¿En qué trabajo, güey? Yo trabajo aquí en el cero por por cero. ¿Cuál es el cero por por cero? El que te da la huesta, el cero por por cero. Es el octo, güey. Es el octo, güey. Es el octo, güey. Es el octo, güey. Ahí trabajo yo, güey. Es el octo, güey. Mira, he visto perros. He visto gatos. He visto tlacuaches. Pero no quiero ver oxos porque son muy peligrosos. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya tú, güey. Ya tú, mucho más. Suéltame, güey. Suéltame, güey. Ven, ven, ven. Me acaban de bañar, ven. Quédate, güey. A ver a dónde, güey, ya. ¿A dónde vas, mu? ¿Son polis o qué, güey? ¿Son policías o qué, güey? Vamos a arreglarnos. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Vamos a arreglar. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Una lana, güey. ¿Cuánto puedes saber? ¿Cuánto? No, no tengo nada ahorita. Yo puedo atracar ahorita un carro y lo que baja, una computadora o algo, güey. Una cámara fotográfica. Vas tres años a la Nexus, padre. Nomás por andar cagando el palo, andar robando milos, andar acá. ¡Tres años! ¡Tres años, carnal! Es un chingo. No, yo aquí me bajo. Oye, les quiten, me voy a bajar, eh. No, no, no. No caigo para el pasaje. Mira, ¿ya ves? ¿Ya ves? ¿Las llaves? Perdón, las llaves. ¿Me puedo regresar por las llaves? ¡Ah! ¡Ah! Enjargué mi figurado. Gracias.